Hola, hola, amigos. El día de hoy vamos a empezar un curso más con el libro Vale, curso de español para niños y niñas. Pongan muchísima atención. Unidad preliminar. Vamos a empezar. Uno. Habla español en clase. Buenos días. Buenos días. Hola. Soy Ana, la maestra de español. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. Yo soy Alicia. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Adiós, niños. Adiós. Adiós, Ana. Muchas gracias por su atención. Adiós. Adiós. Adiós.